Nuevamente, Gomita vuelve a revivir la polémica tras las declaraciones de Cecilia Galeano, donde la Argentina aseguraba que cada año la comediante revive el pleito tras el supuesto robo de un anillo. Mana, pues cada año, cada quien lo revive como quiere, cada quien cuenta su versión como quiere, yo muy feliz y muy contenta. Si no les gusta que lo diga, pues eso fue lo que yo viví, esa fue mi experiencia, ahora lo veo de diferente manera. Ellas saben que les agradezco un montón, porque al final de cuentas fue algo que me ayudó a crecer y hasta la fecha estuvo en la misma entrada. Yo feliz de la vida, y si no les gusta, pues ni modos, ¿para qué lo hacen? Pues yo creo que hay algo bien importante. Si ella quiere hablar conmigo, puede conseguir mi teléfono y podemos hablarlo frente a una cámara. Pero ella dijo que fue el escándalo por televisión y que a lo mejor se hizo grande por lo que tú has comentado, ella también ha platicado, y qué mejor que lo vea también la gente a través de televisión. Pues estaría cool, pero yo creo que yo acepté las disculpas, pero al final sí dicen que no hicieron nada, entonces no entiendo por qué pidieron disculpas y no hicieron nada, pero las acepté, las acepto de corazón y les deseo todo lo mejor y qué bueno que tengan felicidad, que tengan trabajo, porque yo creo que es el reflejo y es mi espejo. Entonces, todos somos espejos en esta vida y me siento yo muy tranquila, muy plena, y creo que ella también así lo está. Entonces, es un tema que yo lo toqué porque a mí me entrevistaron, y pues si me preguntan voy a contestar, ni modo de que diga, no puedo tapar el sol con un dedo. ¿Y si en algún momento te propusieran algún proyecto con ambas tanto cosas? ¡Ah, yo feliz! ¿Aceptarías? Muy feliz, sí, sí lo aceptaría, porque son nuevos retos en mi vida, y yo encantada de trabajar. Por otro lado, Araceli también nos confesó que ya no desea realizarse ninguna cirugía estética, y así opinó de todas aquellas famosas que han tenido problemas de salud a causa de las mismas. No, yo ya terminé todas las operaciones habidas por haber que yo quería hacerme, ya no me pienso hacer más, estoy muy contenta con mi cuerpo y siempre lo hice por trabajo y por laboral. Ay, mano, ya debo muchas, ya todas, todas. ¿Pero de alguna vez te sigues checando y todo va bien? O sea, no hay ningún daño. Pues mira, es que no hay chequeo porque fui con muy buenos médicos, entonces no hay ningún problema. No tengo mucho conocimiento de los problemas que han pasado las demás actrices, pero creo que sí tienen que informarse antes de ir, y a lo mejor, pues, ay, güey, un mal momento y se los vendieron muy bonito y pues ellas aceptaron, ¿no? Pues es que no puedo opinar nada más, más que tengan cuidado todas las chavas, lo que se vayan a hacer, que vayan con doctores certificados, y pues si tuviste una mala experiencia, bueno, le tocó la de malas a ella. A mí me ha ido bien, hasta afortunadamente muy bien y estoy contenta. Por último, Gomita nos compartió su sentir tras la buena aceptación que su canal, en una plataforma de internet, ha recibido por parte de su público. Súper bien, desde el día que lo abrí, de repente en algún momento de mi etapa como laboral, como que lo dejé, pensé como que no era por ahí, entonces lo dejé un poquito, pero ya ahorita ya regresé desde hace como un año, yo creo, un poquito más, y me está yendo muy bien, gracias a la evolución de la Gomita que empezó, no sé, hace una década. Pues mira, ya más madura, 25 años, creo que ya me han ayudado bastante, tanto trancaso en la carrera, que es un poco muy complicado, pero me va muy bien y lo agradezco mucho el recibimiento de la gente, que me den la oportunidad de también trabajarlo por internet y que me dejen ser yo. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!